La Asociación de Futbolistas Guatemaltecos, AFG, presentará su nueva junta directiva para el periodo 2016-2018 el próximo lunes a las 12 del mediodía en sus nuevas oficinas ubicadas en un centro comercial de la zona 4 capitalina. El futbolista activo de comunicaciones, Carlos Figueroa, fue elegido nuevo presidente de la asociación el pasado lunes en la asamblea ordinaria que realizó el bloque de futbolistas. El máximo goleador de la selección nacional, Carlos Ruiz, ya no forma parte de la directiva, al igual que Gonzalo Romero y Luis Arturo Swisher. En la conferencia, los jugadores también presentarán sus nuevas instalaciones y una clínica de rehabilitación para sus afiliados. También explicarán los beneficios de la AFG para sus asociados y han anunciado que tocarán varios temas relacionados a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y al proceso que se vive con la Comisión Normalizadora.